Y fue tu cruz la que me salvó, la que me salvó, me rescató Y un momento aquí crució libertad Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria, que a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria, que a ti Jesús Todales te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Dele fuerte palmas al Señor esta tarde Gloria a Dios Te alabamos Señor Te glorificamos Excelente Todo hermoso Oh, aleluya Aleluya ¿Cuántos nos estamos gozando? No los escucho ¿Cuántos nos estamos gozando en esta tarde? Levanten la mano todos los que nos estamos gozando en esta tarde Dele fuerte palmas al Señor Aleluya Vamos a iniciar con la siguiente alabanza La única razón de mi adoración ¿Y quién es la razón? Nuestro Señor Jesucristo ¡Jame! Aleluya Dos ojalá La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Vamos a ir a ver Desde allá atrás Como se ve Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y invencible En la libertad Y no hay nadie como tú Como tú La verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único razón, eres tu Señor y por siempre te alabaré. No eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, impensible y marcaré como tú. Oh sí, Señor, tu eres la única razón, Padre, de nuestra adoración, Señor, te adoramos, Padre, te bendecimos, Señor, te exhalamos, Padre, con todo nuestro corazón, Señor. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, impensible y marcaré como tú. Oh sí, Señor, te exhalamos, Padre, te bendecimos, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, amén. Tienes fuertes palmas al Señor en esta tarde, fuertes palmas para nuestro Dios, aleluya. Ale, vamos con el siguiente cántico que se titula, Somos el Pueblo de Dios, ¿cuánto pueblo de Dios ha venido en esta tarde? Levanta su mano, gloria a Dios. Bueno, de este lado, vamos a ver, de este lado. ¡Oh, aleluya! Oh sí, Señor. De este lado, vamos a ver. Te adoramos, Señor Jesús. Aquí está un pueblo redimido, Señor, lavado en tu sangre. Y es así. Aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes, las virtudes de Amiré. Que nos llamó, que nos llamó, que nos llamó a su voz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, para daros poder. ¡Ven! ¡Ven! Y llevaremos, y llevaremos, y lo de ahora, a cada esfuerzo y nación. ¡Ven! Amando desesperanzas, y me vayas en la acción, y su amor nos inundra, no nos podemos hallar, anunciaremos el mundo, de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Sí Señor, que bendecimos Padre, oh a ti Señor nuestra gloria, para ti sea Señor Jesús. Otra vez somos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados, llamados para anunciar, las virtudes de aquel, que no se amó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Qué bonito todo, viene más gente, está viniendo más gente, está entrando más gente. Le llevaremos, le llevaremos su gloria, a cada coordinación, y su amor nos impulsar, no nos podemos hallar, anunciaremos el mundo, de su amor y verdad. Amén. 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 Te bendecimos Aleluya Gloria a Dios Te glorificamos Toda la honra y toda la majestad Sea para ti Aleluya Dale fuertes palmas al Señor en esa tarde Aleluya Quiero que cantemos solo nosotros Esa pequeña parte Todos juntos Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo Especial Amados para luchar Las virtudes Las virtudes De aquel Que nos amó A su luz Dele fuertes palmas al Señor Gloria a Dios Te alabamos Señor Jesús Te bendecimos Gracias Señor Jesús Amén Gloria a Dios Bien amados hermanos Este ha sido nuestra participación Y que el Señor nos siga bendiciendo Rica y abundantemente Gloria a Dios Dele un fuerte aplauso Al Señor Iglesia Que bonito La vamos a preguntar En el siguiente video que viene La vamos a preguntar Cuantos están con gozo Que que le está apareciendo Cuantos han venido a alabar al Señor Hemos pedido Exaltar El nombre Que que le ha visto El nombre que es Sobre todo nombre Nombre que se nombra En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Porque Dios es grande Dios es maravilloso Dios es precioso Y como dice en la alabanza Y llevaremos Tu luz A cada pueblo Trayéndoles Esperanza Y nueva desalmación Y su amor Nos impugnó No nos podemos Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Me cuentan que allá atrás Hay iglesias Y ¿Por qué no se vienen Para adelante? Vénganse Para adelante Iglesia ¿Dónde está la iglesia Del Señor? Vénganse Para adelante Iglesia